Mi nombre es Anderson Cerna, me gusta hacer goles. ¡Qué golazo! ¡De Anderson! ¡De Anderson! ¡De Anderson! ¡De Anderson! ¡De Anderson! ¡Cernos comisa 9! ¡Qué definición! ¡Como los grandes! ¡Como los dioses! ¡Qué espectacular! ¡Toma impulso! ¡Ya solo el silbato viene! ¡Anderson! 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 ¡Anderson al marco gol! ¡Anderson Cerna! ¡Llega claro! ¡Define como tiene que ser! ¡Anderson! ¡Anderson Cerna! ¡Anderson Cerna! ¡Cuatro en su cuenta personal! ¡Anderson Cerna hoy con vena goleadora! ¡Todo lo que coge son reintidas del equipo Sabaneta! ¡El jugador del partido! ¡Anderson Cerna! ¡Tres goles claritos! ¡Cinco goles a su haber! ¡Tiene hoy en el partido la figura! ¡Viene Anderson! ¡Anderson! ¡Anderson! ¡Anderson al marco golazo! ¡Cerna! ¡Me va a dejar sin garganta! ¡Anderson! ¡Por Dios! ¡Qué castigo me están dando Anderson! ¡Viene el ataque! ¡Atención que hay peligro! ¡Está cruzando el balón! ¡Le va a quedar! ¡Varón al marco! ¡Qué golazo! Y ha sido un jugador peligroso a través de todo el torneo. ¡Goleador no! Aprovecho todas las oportunidades, las posibilidades, incluyendo el penalti y tienes equipo ganando 4-0 ya. ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Sí, aprovechando toda la oportunidad que tengo para hacer gol y a ver si nos acabamos con el trofeito. ¡Es un tremendo golazo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitarlo! El que sabe hacer goles, el que es goleador, es importante en un equipo. Sí, la verdad tengo como esa intuición de siempre atacar, de moverme muy bien, aprovechar los espacios y bueno me queda la bola, la aproveché y la defino como siempre puedo. Serna o alguien que se va a traer... ...se eta la banda, el que va a jugar el último banco. Pelota habilitar otra vez para Serna, penal, penal clarísimo. ¡Crusa! ¡Va! ¡Va Serna! ¡Cerna, serna! ¡Sí señora el marca! Cobra uno de los goleadores del torneo, Anderson Serna, con el número 9 para el equipo de Sabaneta. Viene, 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 viene Cerda al barra con golazo Contar con un goleador como Cerda Es un goleador, es un hombre que cuando tiene la oportunidad Tiene un pato de gol y sabe culminar la jugada Puedes jugar Liga Antioqueña de Fútbol con el Club Atlético Nacional Liga Antioqueña de Fútbol con el Club Ferroal Bulaz Donde quedé campeón de la categoría juvenil La Copa de Ciudad Pereira, categoría libre Con el Club Milan Sabaneta de Fútbol Club Donde quedé de segundo goleador del torneo Jugué en la Liga Dominicana de Fútbol Estuve en Ecuador haciendo pretemporada con el equipo Imbaura Sporting Club de la Serie B Profesional Estuve en Italia con el Barice Calcio Serie B Profesional haciendo pruebas Estuve 12 días y en dos partidos Hice 11 goles Me apodaron Il Bomber Jugué el torneo vacacional de Sabaneta Donde quedé campeón Quedé goleador del torneo Con cinco partidos Y doce goles Pero cuando llega Tiene ese delantero que la mete Que tiene el olfato goleador Y ese es el objetivo Carga campeones Anderson Esta es la figura del partido Claro que sí Serna se para Buena maga de Serna Se llevó la marca Serna va a tirar el centro Cuidado que es peligroso Aparecía en el segundo palo El tercero La bajó en el área De vuelta Le puede pegar el zurdo La pegó el zurdo Arriba en el palo Muchísimas más Va Opa va corriendo Serna Serna a la espalda Le va a ganar Serna Le ganó a Rondera Le pegó Serna Trofeo Anderson Serna Goleador Y un millón de pesos Fuerte el aplauso Para Anderson Serna Anderson Serna Con el número nueve Es el goleador del campeonato Con esta suma ya Doce goles En este campeonato De la vida de Serna de la vida de Serna Él a ese Y un año de pesos